con el apóstol con el hombre que dios lo ha llamado lo es con lo ha escogido para hablar la verdad y hay evidencia que es el dios verdadero que me tiene predicando porque tuve un accidente con dos o sea cuando va a acabar en la carretera y dios me ha librado las mate no saqué ni un golpe traía cuatro personas más en el carro y también no se voltea gracias a mi padre celestial miren el carro como quedó póngale la cámara ahora miren el carro como quedó apóstol apóstol pero este buen bombazo no es que es que es el golpe golpe de verdad de muerte oiga me la vaca cayó encima del carro encima del carro le pega le pegó el golpe y brinca y cae arriba miren estas son obras que dios la muestra para que miren aquellos contrarios de la verdad que no creen a la palabra de dios que mi dios está conmigo el buen bombazo buen bombazo que sintió el apóstol en ese momento pues no viene que no sentí nada de miedo solo me agarré los testículos porque sentí como que estaban mojados que yo creía que serían quebrados pero no no fuiste que yo no formal no sentí el golpe en los testículos me los agarró hay de quebraron quito le digo no pero no también apóstol y a dónde fue en un lugar de aquí la mercedes cerca de estaba ahí fue la traje la tragedia que tú cuando ya del cuerpo saliendo con un pastor vamos al cuarto me invitó y lleve otros hermanos más allí y alabar a dios luego cuando terminó el cuarto los venimos y sucedió el caso apóstol pero 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 venía a alta velocidad no venía una velocidad voy a hablar a 60 no tan alto no tan bajo y fue que las vacas se le metieron es que yo como fue espere lo que yo vengo varón como viene un 44 otro carro otro motorista y me deja encandilado lo encandiló me encandiló claro y cuando yo quiero cuando él pasa ya miro la vaca al frente y cuando miro que tengo la vaca trepa de encima el carro pero ya está acabando del golpe se lo quedó haciéndole la vaca y la vaca solo temblando jamal para que no el vídeo delante desde quebrado miren cómo está instalado el aire acondicionado del carro yo ya estaba ahí y hay amor tengo la fe en dios que no voy a quedar burlado de los enemigos que se están riendo se están gozando está bueno lo que le ha pasado a ese viejo igual tanto yo lo que les deseo a ustedes que ellos tengan misericordia de la vida de ustedes eso es lo que les deseo que ellos tengan misericordia no hablen mal de ustedes porque como dijo esteban cuando lo cuando lo mataron perdónales padres porque no sabe lo que hace así vamos vamos pero sólo el golpe sólo fue adelante por el puesto en la parte de frente aquí hay sangre de la vaca y hay sangre en la vaca oiga bien apóstol aunque no la parte del frente quedó destruido quedó destruido y la gente que iba con usted pues dice que sinceramente yo pensé que se hubiera muerto alguno del susto pero mire que los nervios los subieron los nervios los tenían controlado así es correcto sí hombre así como lo oye apóstolo mundano aquí se quiebra una persona inconversa que no haya conocido a cristo y era muerto del culto así como no le pego un paro le pego un paro inmediatamente le pego un paro y y cuando yo mire este la vaca encima del golpe pues viene que como vuelvo a repetir se lo miraré los testículos porque sentí un aire feo se inflaron se quebraron bueno apóstol nosotros ya habíamos llegado acá a donde